El fútbol sigue siendo a día de hoy la disciplina deportiva con mayor seguimiento entre el público español interesado en el deporte. Es una disciplina que consumimos a través de diferentes plataformas, de diferentes vías y en la que sigue teniendo un peso específico muy relevante los medios convencionales, la televisión y también la radio. Los dos clubes más importantes del fútbol español, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, encabezan el ranking de seguimiento a nivel mundial y un tercero, el Atlético de Madrid, está también en el top 15 de los clubes más seguidos. Es por tanto la gran plataforma para que las marcas busquen asociarse, intenten conseguir notoriedad y creación de marca, pero no es la única. Otras disciplinas deportivas en España mantienen un alto nivel de seguimiento como el tenis, el baloncesto, la MotoGP, el ciclismo o la Fórmula 1, incluso también de forma muy relevante para el target joven, para ese público tan difícil de alcanzar, tan interesante, tan importante hoy para todo el mundo y tan prioritario. Un público al que por ejemplo el baloncesto está consiguiendo conectar de forma muy positiva con su variado elenco de competiciones y diferentes impactos. Es un público joven que consume deporte de forma diferente, que se acerca a él a través de otras plataformas, de forma más inmediata, que precisa más interactividad, que precisa otro tipo de impactos. Debemos entenderlo y alcanzarle de esa forma. Sigue habiendo por tanto a través del deporte una gran oportunidad para que las marcas consigan desarrollarse, consigan alcanzar sus objetivos, incluso en esta época de crisis. Pero debemos entender, y es esencial, entender cómo es el consumidor, qué tipo de consumidor encontraremos en cada disciplina deportiva, en cada competición, alrededor de cada deporte y de cada equipo, para poder entender cómo dirigirnos a él y cómo conseguir nuestros objetivos de forma más eficaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!